Música ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? ¿Quién bien? Pues es así como presentamos esta alianza que ya nos ha llevado en esta gran empresa seria y estable Con estos personajes que tienen toda una vida en el mundo de la lucha que hay Profesor, bienvenido Bienvenido a esta nueva era de hacer la lucha Esta es mi casa Gracias, muy amable Me agradezco, muchas gracias Pues contento, emocionado de estar aquí en esta alianza Esta fusión que está haciendo con talento El consejo de que podamos venir aquí a enfrentar a todo el talento de la lucha La verdad, mi respeto a los que tienen grandes profesores como señores Caer Y nos he visto, ha crecido muchísimo, muchas felicidades, no me queda más que felicitarlos Y va a ser un placer poder estar aquí enfrentando a alguien de ustedes Artículo personal Artículo personal, profesor, se lo digo a usted También queríamos esa alianza porque queremos llegar a la arena reina de la negociación, muchachos Claro, con todo gusto, ahí sí está Bienvenido a la venta de las puertas Vamos a trabajar Y sin más, Juli, por favor El profesionalismo es tener la unidad y la categoría porque pues Ustedes no son los que han hecho, se hace el ministro famoso Lo que los hace es el público, los comentanistas, los periodistas, los promotores Son los que los contratan Sin ellos no pudiera ser uno lo que es un luchador profesional Muchísimas gracias, profesor, gracias por el respeto y la educación ¿Quieres enfrentar a místico? ¿Quieres enfrentar a volador amigo? Gámencelo Gámencelo y primero a ver si es que pueden pasar por los infrasales No sea que vaya a venir el día después del evento Y digan que el negociante basta mi cajito duro Así es, señores, entonces Ellos dicen ser lo mejor, ellos dicen ser lo actual Ellos dicen ser lo del día Ellos dicen ser lo rudos Perfecto Que se lo ganen en mis tiempos Se ganaba Río Jumbrín Ya no vamos a hablar más en conferencia de prensa Y por ahí algo más, compañeros que quieran mencionar Pues así como lo guían nuestros aficionados Pues este es un evento increíble con gente de In Lucha Gente del Consejo Y pues vamos a dejar nada más variarnos Habrá espacio para preguntas Por favor Listo Adelante de prensa Muy buenas tardes Muy buenas tardes Tranquilo, tranquilo No te desesperes Sé que andas contento porque derrotaste a los boletos Cálmame Don Lalo Hoy es un día especial para In Lucha No, no, no No tan solo para In Lucha Para la lucha libre mexicana La seria y estable En alianza con la empresa mayor proyección en México In Lucha Y la verdad Estamos a vísperas En el segundo aniversario Y hace ya más de un año En la lucha estrella Perdí mi lucha de acuestas Pero la verdad Es que siempre hay una revancha Y hoy Hoy vengo a cambiar mi gol en tigre Y desafiar A Emperador Azteca Por el campeonato mundial De Big Lucha Así que ya lo sabes Don Lalo El 26 de Agosto Emperador Azteca Versus El Potro de Oro Llegas Te diriges a Mr. Big Lucha Cuando acuérdate Que la otra mitad de Big Lucha Es de nosotros Canqueas tu tigre Con el señor Big Lucha Está bien Ese es el respeto Que usted le enseña a sus alumnos Así es señor Si él quiere Disputar ese campeonato Canqueando el gol del tigre No tienes por qué decidir Oiga yo ya me iba a aplaudir Espérame yo ya me iba a aplaudir Porque dije Es la primera vez que Que traen a Erwin en casa Que nos canta unos corridos Y tienen fregones Pero no Porque está igual de pelón que él Pero mira Contra de Oro Déjame ver primero La oficina de la Black Si tenemos la fecha disponible Porque a mí ya me han dicho Que yo no iba a participar En el aniversario Vamos a ver si la tengo disponible Y en segundo Nada más Tengo que pensar Ahorita dijiste Les ganaste a los golden No Nos ganaste a los golden Porque tú eras golden Y ahorita ya no los detienes O cooperador Un momento El señor viene a cambiar Un golden Por una lucha de campeonato Y la lucha de campeonato Se va a hacer Aquí no hay Oficina de la Black Y derecho Y la lucha está dada Y es uno de nuestros Eventos estelares El mano a mano Por el campeonato Mundial Big lucha Entre Potro de Oro Y Emperador Azteca No sé si te interesa O lo quieras dejar vacante Desde este momento Vacante Lo dejaría vacante Se lo dejaría aquí en la mesa Pero lo defendí En Japón Lo defendí Con varios luchadores Lo acabo de defender Con el señor Pedro Casas Dando la guerra Arriba del ring Así que mira Potro Primero sí Déjame ver Si mi oficina Estoy disponible Y después Te diré Si sí puedes Enfrentarte a mí Por el campeonato O no Al final de cuentas Acuérdate que nosotros Estamos hechos para ganar Tú ya perdiste Ya perdiste tu cabellera Ya perdiste tu facción Te mandaste a hacer una bata Que al final de cuentas Vas a perder Pero la Black Generation Nunca Y eso escucha bien Nunca pierde Tranquilo Flamita Tranquilo No, no, no Es algo que te conviene Espérate Tranquilo En la Black Generation No nos relajamos Compadre Dale la oportunidad Al muchacho Para que de una vez Se regrese a Chile Y que ya no esté En tierras mexicanas Tranquilo Flamita Sé que te duele No estar en la lucha Será Pero escuchalo Azteca Escuchalo Yo Yo sé Lo que yo he recorrido Para estar acá Ni tú Ni tu grupito Van a Demeditar Lo que yo Me concedía Así que Ya lo sabes Estés libre O no estés libre El 26 de agosto Te enfrentas Mano a mano Ante el luchador De 24 Quilates Ya, séchale ya O sea, ya Ya, lo que quería Ya, ¿no? ¿Quién es? Venga, gente En el programa va La lucha Como no Ese mano a mano Por el campeonato mundial En el big lucha Esperemos que Sea de agrado De ustedes Ahora sí, Poli Por favor En la sesión De En la sesión Bien Bien